Hola, en esta edición les voy a enseñar a auditar la categoría Live Conversation Involve Vamos a tratar de hacer el video lo más sencillo que pueda para que tappen todos esos tips que vamos a necesitar Principalmente, la categoría paga 1.2 entre 1.2 y 1.5 1.5 cuando hay llamadas que valen más que otras, 1.5 es la que más paga En esta categoría Live Conversation no tiene valor Tenemos disponible ahorita 340 llamadas Hoy en línea hay 18.734 llamadas entre todas las categorías Lo cual es un montón de llamadas Vamos acá Dice que todos los humans que son los que trabajan en humanity Tienen que responderlo en 38 segundos Yo en los personajes respondo en 36 y un poquito más Porque ya hace algunos tips, ¿no? Este rating está en 86% está bajo Hay que tenerlo siempre entre 95 y 100% para que no eliminen la categoría En inglés, en el de la última llamada Cuando sacaron la última llamada, la última llamada fue más o menos el 37% Porque duele bastante responderlo Vamos a dar un vistazo rápido a lo que escribió Son dos categorías Dos opciones Que es Connecty y No Connecty Connecty cuando lo atendió un empleado Que le resolvió el problema al cliente Connecty cuando Cuando el cliente hace preguntas específicas a un empleado Pero no está disponible Y otro empleado calificado le responde las preguntas Conecte cuando la recepcionista está disponible para responderle sus preguntas Y Connecty cuando conecta con el empleado que él quería hablar Y puede ser una conversación natural o personal Ya sabemos que es Connecty No Connecty cuando dejo un mensaje de voz Cuando se pierde la conexión Cuando la recepcionista o la gente contesta pero la llamada no responde Si solamente escuchan el tono de repite o la máquina Nadie atiende Si escuchan para dejar un mensaje de voz Es que no Connecty No Connecty cuando la llamada te deja y espera No Connecty cuando estás hablando con el agente Y la gente te dice que te va a llamar después Eso es No Connecty Selecciona esta opción Si es un número equivocado Un gran número Que selecciona esta opción Si la llamada Si el cliente tiene una llamada perdida Y llama de nuevo al proveedor Y el proveedor no sabe quién fue que lo llamó Él no Connecty Pero si el Si llamas y alguien te atiende Y te dice para qué fue que te llamaron Obviamente vas a seleccionar El Connecty Y no esta opción Esta opción No Connecty No la English Scout Esta opción Yo nunca la tomo en cuenta Porque en realidad ni aparece Esto es cuando una llamada no es en inglés Pero Yo tengo habilitar la llamada en español Así que no le paro mucho a esto Porque yo audito también Vamos rápido A la categoría Vamos a actualizar acá Si esta tocando el nuevo Un momento Un momento Para que no nos mande a ver Creo que ahora si lo puedo Bueno Acá hay una llamada Como les dije Connecty Se clasifica en estas cuatro partes Que Que es Connecty Con un agente calificado en 10 segundos o menos Conecto entre los 11 y 29 segundos Conecto entre 31 minutos Y conecto Pero tardó un minuto Y no conecto Aquí vemos Las ondas de voz De la llamada Y los segundos acá abajo Duran dos minutos bien Como pueden ver acá Nada más los segundos Si le dan play Por ejemplo Dicen que voy por el segundo 3 Y son 134 segundos Otra cosa Cuando vean esto En la onda de voz Vean cosas como esta Esos son flepitas Yo normalmente Adelanto esa parte Para ahorrarme tiempo Gracias por llamar De la llamada De la llamada Si bien que hay un tic Si hay un flepique Y hay una conversación Y luego viene otro flepique Al principio O sea Cuando me están contestando Eso significa que Lo contestó Puede ser una resección Y todo alguien más Pero lo transfirió Con alguien que en verdad Le va a resolver el problema Así que Sáltense de esa parte Para ahorrar tiempo Y respondan la llamada más rápida Si hacemos el proceso más rápido Y hacer dinero más fácil En el estudio Bueno Aquí le contestó servicio Y ella está llamando para hacer una cita para llevar su carro Bien en un espacio largo Debe ser que la gente está verificando el sistema agua adelante en ese espacio Ok ¿Y su último nombre? Le pregunta el nombre Adelantemos ¿Has tenido un vehículo antes? Le pregunta si ha estado ahí antes O sea Lo está atendiendo Ya por ejemplo Por Si Si Yo la persona no hubiese escuchado más nada sino al final Ok Ok Ya le hizo la cita Estas fueron preguntas del carro acá Hablaron del carro Sobre que modelo y esas cosas Y le hizo la cita O sea Lo atendió un empleado calificado Y lo atendió ¿En cuántos segundos? Adelantó acá En 16 segundos O sea Le pasamos a la segunda opción Que conectó entre 11 y 21 segundos Y automáticamente el sistema Te busca otra llamada Y te la lanza Escuchemos esto Normalmente las ondas debemos tardar más rato como aparecer Depende Todo depende de la conexión de tu internet Hola 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 ¿Me escuchas? Sí Si Está diciendo ¿Cuándo para hacer una cita? Make an appointment, casual appointment, or a chain, algún tipo de seguro, si van a escuchar. Está diciendo que quiere mañana con esperanza y verifican y mañana está disponible para la cita. Espera un momento antes de verificar. Pensaba en qué tiempo funcionaría mejor. ¿Qué tal? Sí, vamos a hacer a las 3 o'clock. Claro. Bien, nos vemos a las 3 o'clock mañana. Gracias. No hay problema. Conectó en 6 segundos. Marcamos la primera porque conectó en 10 segundos o menos. Vamos a explicarle a 4 o'clock. Se llama 3 o'clock. Esto se lo van a marcar. Si no van a seguir ahorita, si necesitan hacer algo, seleccionan la instrucción y luego responden. Vamos a marcarlo. Conectó en 10 segundos. Y esto te va a mandar a tu página principal. Así tú aprovechas a hacer lo que vas a hacer y luego regresa a auditar normalmente. Bueno, esto es lo básico de Invo. Si tienen alguna duda sobre esta categoría, déjenme en los comentarios o escríbanme por correo y yo justosamente les respondo todas las dudas que tengan. Gracias por ver el video. En el próximo video subiré Open y luego subiré Handlebar. Si necesitan otro review, solamente digan qué categoría quieren saber. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?